En una carretera de Antioquia iba una caravana de terroristas en camionetas blindadas de la UNP, de la Unidad Nacional de Protección, un organismo del Estado. ¿Sí? ¿Cómo lo están escuchando? Así de simple. Una requisa normal de rutina cotidiana del ejército colombiano en una carretera de Antioquia encontró que allí iban terroristas de talla mayor de las FARC. Inicialmente estos bandoleros no se dejaron requisar, no se bajaron de las camionetas, entonces los soldados los condujeron hasta el batallón Peronel Ospina, en Berrío, cerca de Medellín, los llevaron a todos ahí y dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa. Revisaron las camionetas y encuentran que iban siete terroristas, criminales de lo peor, de la peor laia, como estos, alias El Boyaco, un temible cabecilla de las FARC, otro sujeto alias Firú, un terror, un narcoterrorista que delinque con la minería ilegal y con la cocaína y el narcotráfico, y esta belleza, una tal alias Érica, terror en el Caquetá, esta mujer amenazando, secuestrando, matando, extorsionando. El gobernador de Antioquia ha dado declaraciones a Andrés Julián, el hombre ha dicho por qué se procedió así y básicamente él dice, no, en mi jurisdicción en Antioquia hay autoridad y aquí la ley es parte del mundo y aquí no vamos a permitir que se burle la ley y el orden. Sí, y todo el país lo respalda, señor gobernador. Pero Augusto Rodríguez, el director de la UNP de la Unidad Nacional de Protección, un exterrorista del M-19 como Petro, compañero los dos, uña y mugre. Este Augusto Rodríguez es como un perrito faldero de Petro desde hace 26 años, 26 años hace que lo acompañe a este sujeto, Augusto Rodríguez, a Petro. Pues dio unas declaraciones poco convincentes, el hombre dijo, no, pues ahí van unas camionetas, sí, encontraron esto y aquello y armas y sí, lo lamento y eso no debe ser, pues en las camionetas del Estado no pueden ir este tipo de cosas. Pero la pregunta es, ¿usted no sabía acaso del traslado de esas camionetas, de esas camionetas, porque eran varias, donde iban terroristas de las FARC, señor director de la UNP, Augusto Rodríguez? ¿Usted no conocía eso? ¿Todo fue a sus espaldas? Usted tiene muchas explicaciones por darle al país, simple, porque es que es como si el Estado estuviera al servicio del terrorismo y del narcotráfico y de las FARC, sencillo, movilizando bandidos dentro de camionetas del Estado, camionetas blindadas. La excusa es que de esos siete terroristas que iban ahí, pues algunos tenían levantadas las órdenes de captura en razón de los diálogos de paz que está haciendo de su paz total con las FARC, el señor Petro. Esa fue la excusa. Pero esa excusa entonces se convierte en licencia, en patente de corzo, para que quienes tengan levantado esas órdenes de captura, los terroristas que así gocen de ese beneficio y tengan un salvoconducto especial, entonces puedan delinquir a sus anchas. Entonces esos tipos, con todas esas ventajas que les está dando Petro, aprovechan esos dos, tres, seis meses con ese salvoconducto para delinquir. Pues esa es la pregunta que nos estamos haciendo muchos colombianos, porque justamente la fiscal Luz Adriana Camargo, de esos siete tipos, dejó en libertad a tres, porque ella dijo que ordenó la libertad de tres de los terroristas de las FARC, porque, comillas, las órdenes de captura contra ellos están suspendidas. Dice, así sean sorprendidos, derinquiendo, en flagrancia, tienen órdenes de captura suspendidas. Por Dios, lo que está diciendo la fiscal es que, sí, tienen licencia para matar, en aras del proceso de paz. Señora fiscal Luz Adriana Camargo, por Dios, esto es absolutamente insólito. Dentro de estos bandidos, que se les ha ordenado, pues, que la misma fiscal autorizó liberarlos o dejarlos ir, porque estaban bajo el amparo de unos salvoconductos especiales, están los siguientes. Un tal Juan Antonio Agudelio, alias Urias, cabecilla del frente de Rodrigo Cadete. Otro, Erillinson Echavarría, alias Ramiro, muy peligroso delincuente. Este es cabecilla del frente 18. Y hay otro sujeto que se llama, este tiene un nombre rarísimo, Wendor Jossoni Duque, alias Oliver, cabecilla del frente Raúl Reyes. Estos tres bandoleros, que fueron capturados en la caravana terrorista de la UNP de la ATFAR en Antioquia, volvieron a la calle y siguen delinquiendo. Los otros cuatro no tenían salvoconducto y allá están metidos. Pero, vuelvo y digo, está tan absolutamente descuadernado nuestro país que ahora la ATFAR se movilizan en camionetas blindadas de la UNP y la UNP presta el servicio con mi dinero, el dinero de todos los colombianos honestos, para que delincan la ATFAR, para que los terroristas utilicen estos vehículos. Esto es lo que todos los colombianos y muchas otras cosas gravísimas que están pasando en Colombia nos seguimos preguntando cómo se puede permitir que el mismo presidente Petro, conociendo, porque él fue guerrillero, terrorista, y él sabe lo que es de peligroso un terrorista, permita que esto esté pasando, por Dios. Las disidencias de las FARC, que les llaman así, que fueron capturados en Antioquia, pues ahora salen con comunicados, con el tal mordisco y dan mordisco, que están torpedeando la paz, que están borbandeando la paz de Petro. ¿Quiénes están borbandeando la paz? Ustedes, hace 60, 65 años, ustedes matando y masacrando al pueblo colombiano. La Fiscalía, entonces, finalmente ha advertido que sí, que ha alejado en libertad a tres de los siete bandidos de los que se capturaron. Hay un declaraciones de la Fiscal, hay un comunicado de la Fiscal y que han quedado en libertad todos estos bandidos, tres por lo menos. Y el asunto es que, ¿a dónde vamos a parar cuando en los mismos carros blindados del gobierno colombiano se movilizan los terroristas de las FARC? Solo falta que en los vehículos blindados que tiene Petro, que son como 10, también se movilicen terroristas del ELN, terroristas de las FARC, terroristas del Clan del Golfo, ahí amparados por la paz total de Petro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!